A mí no me vas a ignorar, petulante tal por cual. ¿Qué ha dicho? Si crees que con tu sonrisa de acrílico vas a ofender a una dama, te equivocas, viejo caduco. Venga, por favor, no tengo tiempo para discutir, ¿ok? ¿Cómo pudiste llamarla vieja, Francesca Maldini? Ja, ja, era por eso. Ah, si eres tan valiente para ofender a una dama, tendrás que enfrentarte a mí, Alonso Romero. Coge la ruta más corta que pierdo el avión, ¿eh? ¡Escúchame! ¿Mami? Hola, hijita. ¿Qué tal? ¿Qué haces por aquí? ¿No trabajas hoy? Hubo una confusión y hoy día le toca a Cintia. A mí no. Te veo mucho mejor hoy día. ¿Y esa sonrisita? Me nombraron la caperuza del mes. ¿En serio? ¡Qué bien! Y el gerente me regaló esto. Está bonito, ¿no? Claro, está lindo. Oye, qué buena gente. ¿Quién? ¿El señor de las casas? No, el papá no. Su hijo, Nicolás. Ay, mamá, no te estés imaginando cosas que no son. Hijita, ven. Solo por curiosidad. Quiero que pruebes esta miel. A ver qué te parece. Se ve buena. Sí, me la han dejado para vender, pero... No sé. A ver, ¿qué piensas tú? ¡Está horrible! No, a mí tampoco me gustó. Ay, no sé. Sabe a pezuña. El chico que la vende dice que la gente importante le encanta. Debe ser. Los ricos tienen gustos raros, pero... Esto sabe a pie. Hizo toda esa pantomima para quedar bien con la caperuza insignificante esa. Oye, no le digas así. Sí, el señor de las casas realmente se sentía mal. ¡Pobrecita Milagros! ¿Pobrecita? Ay, Dios mío, ya sé cómo va a terminar todo esto. Ay, Rubí, por favor, no seas malhablada. Más bien deberías conocer a Milagros. Es buena gente. No, gracias. Oye, más bien, hazme un favorzote. Hace rato que quiero ir al baño. No seas malita. Quédate en mi puesto y contesta mis llamadas, ¿sí? Dale. Ay, gracias. Ya vengo. Tú, tú, ¿puedes dejar de meterle cizaña a mi novia? Espero que aprendas a no burlarte de una mujer indefensa. ¿Qué pasa aquí? Saludos. Por favor, venga. Nada, nada. Este individuo que iba a subir al taxi me agredió. Le vine a dar una lección a este infeliz. Acompáñenos. Sí, por favor, sáquenlo de aquí. Pero, cobarde. ¡Eres un cobarde! No te vas a enterar quién es Alonso Romero. ¡Ah, no! ¡Cobarde! Ahora sí, a trabajar. Hermanita, tienes que hacerme un favor. Qué fastidio. Ya te dicen muchos. Es de vida o muerte. Tienes que ayudarme a conquistar a mi rival. ¿Qué? ¡Ah, no! ¿Qué te pasa? Oye, ¿tú por qué me has tomado, ah? Por favor, por favor, por favor. Tienes que enamorar a Santiago Cruz. Nada más. ¿Ya? Shirley. No sé. Hermanita, por favor. A ver, una foto. Ven, ven, ven. Siéntate. Siéntate. Ahí está. ¿Cuánto hay? ¿Qué pasa, Nicolás? Deja de meterle ideas en la cabeza a Diana, ¿quieres? ¿Yo? Sí, tú no cambias, ¿no? Tú tampoco, Nicolás. Conozco tus gustos a perfección. Y la caperuza es el tipo de chica que te gusta. A mí milagros no me gusta. ¿Ah, no? He visto cómo le hablas, cómo la miras. Le das un trato diferente. Le doy el mismo trato que le doy a cualquier chica que trabaje en la constructora. ¿Ah, sí? Sí. Tu novio no piensa lo mismo. Porque tú le has llenado la cabeza de ideas absurdas, por eso. Nicolás, soy mujer. Y no quiero que ninguna de la dos sufra. Estás loca. Eso es lo que pasa. Por un lado, quieres que la caperuza tenga el cuento de Cenicienta. Y por el otro, le estás poniendo los cuernos a Ariana. Eso no lo puedo creer. Wow. Mira, Nicolás. Ariana ya está advertida. Así que ten cuidado con la caperuza. Las cartas están puestas sobre la mesa. Tengo cosas que hacer. No, 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 no. Yo no he terminado de hablar contigo. Espera. ¿Qué está pasando acá? No tengo dinero. Te lo pido como favor, hermanita. ¿Ya? Chile. Es lindo, pero es muy chivolo para mí. Lo siento, Johnny. Es hijo de Ronald Cross. Tiene un montón de dinero. Se va a estudiar a Harvard y se va de viaje todos los años. ¿Qué tengo que hacer? Llevarlo al cine. Estoy acá tratando de darle consejos a tu hijo y me rechaza y me trata mal. ¿Eso es cierto, Nicolás? Recapacita, babá. Todavía estás a tiempo de terminar con esta arpía. ¡Nicolás! 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 Mi amor, mi amor, ya. Bien. Me entiendo. Tranquila. Tranquila, cachorrita. Todo se va a solucionar. Mira lo bien que te ibas ahora con Fernanda. Tarde o temprano, Nicolás va a terminar aceptando nuestra relación. Yo lo único que quiero es que seamos una familia. Inombrable te dice la gente, pero no puedo ser indiferente. A tu calor, a tu mirada, a tu querer. Tu mirada mata. Tu sonrido. Raúl. Hola, Charu. Yo sé muy bien que tú todavía sientes algo por mí. Aprendí a conocerte tanto que no tienes que ocultarlo esta vez. Ni aparentarte. Ni aparentarte.